En Filipinas, más de medio centenar de policías perdieron la vida en fuertes enfrentamientos con rebeldes musulmanes en el sur del país. De acuerdo con las autoridades, los choques se dieron cuando los uniformados buscaban a dos sospechosos de terrorismo. Este choque armado, considerado como el peor en la historia reciente de las Fuerzas Armadas de Filipinas, se dio loco que la policía entrara a la ciudad de Mama Zapano, en la isla de Mindanao, sin el permiso del Frente Moro de Liberación Islámica, como le estipulan los acuerdos de paz que mantiene actualmente esa organización con el gobierno. El operativo de las autoridades tenía como objetivo la captura de Alias Marwan, un miembro del grupo Yema Islamiyam, afiliado a Al-Qaeda, y de otro comandante del Movimiento Combatientes para la Libertad de Maxamoro Islámico, que no participa en los diálogos de paz. Según medios locales, se cree que al menos uno de estos hombres habría muerto también durante los enfrentamientos. El gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica sellaron un acuerdo de paz en marzo del año pasado, tras 45 años de conflicto, el cual podría haberse afectado por esta tragedia. A pesar de estas históricas negociaciones, varios grupos rebeldes permanecen activos en el sur de Filipinas. Gracias. 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 Gracias.